Se dan ganas Tú me dejaste de querer cuando te necesitabas Cuando más falta hacías, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería, se te fueron las ganas Yo me creía que era más cabrón, pero no estoy notando el corazón Me estás apretando mucho más mi dejador, si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí, me da igual donde puedas elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir, de haberte confesado que más te sufrí Tú me dejaste de querer cuando te necesitabas Cuando más falta hacías, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería, se te fueron las ganas Me juntan blanco para tu fiesta Me he pasado tres días con la misma ropa puesta Luego por ti, no hay que andar puesta Dime con quién piensas cuando te apuestas Porque yo pienso en ti, son ilusiones Yo pienso en ti, sin ilusiones, yo pienso en ti, sin ilusiones, yo pienso en mí Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando me faltacía, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando me faltacía, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba